El Sodre está cumpliendo 85 años y el ballet nacional del Sodre cumple 80 años el año que viene y estamos viviendo la mejor época de la danza y del ballet en particular, desde que el Uruguay es Uruguay gracias al trabajo enorme, arduo, diario, cotidiano de toda esta compañía, de todo este equipo maravilloso que lidera y encabeza Julio Boca. Nueva producción en cuanto a lo que es escenografía y vestuario. La verdad, el trabajo que se viene haciendo dentro del teatro está muy bueno, tenemos que seguir aprendiendo mucho más tenemos que dedicarnos mucho más tiempo para poder ir buscando esa excelencia que mucho de nosotros queremos y que se puede hacer. Este año no solo estaremos con Corsario vamos a hacer también el Mesías de Handel con coreografía de Mauricio Bainroth es el coreógrafo argentino que ya hemos hecho una producción de él que fue un tranvía llamado Deseo luego una nueva producción de El Quijote con coreografía de Raúl Candal y Silvia Basilis y cerramos con la reposición de La Valladera otra gran producción que tenemos en nuestro repertorio este año no vamos a tener bailarines invitados si vamos a seguir teniendo maestros invitados va a venir un maestro de un ex holista del Bolshoi a trabajar con los varones a fin de año vuelve Willy Burman que ha sido mi maestro durante 20 años y ha estado en la primera temporada que hemos hecho y bueno vuelve una vez más y han entrado este año 11 bailarines nuevos de tener un acuerdo de palabra porque no hacía falta firmar con el PRI de Lausanne es un concurso que este año cumplió 42 años un concurso internacional que se hace en Lausanne y que no es un concurso que da oro, plata, bronce sino da posibilidades a chicos jóvenes y chicos de entre 14 y 19 años para poder conseguir una beca de escuela o también a la posibilidad de entrar por un año como aprendiz a una compañía y bueno hemos llegado a este acuerdo para que ya a partir de ahora el Valer Nacional de Sodres sea otra de las compañías que esté en este convenio en el cual los ganadores porque se da siempre entre 6 y 7 becas puedan elegir a qué compañía ir es la primera compañía latinoamericana que está en esta posición entre las compañías está el American Ballet el Royal, la escuela de Holanda y yo creo que esto vale la pena volver a verlo muchas cosas uno vuelve a ver y muchas son las nuevas miradas que se hacen sobre esas cosas un hecho ya sea plástico o cualquier otra arte escénica lo volvemos a ver pero volvemos a ver una nueva versión